Bueno, lo primero de todo, el certamen en el que nos han premiado es el Barcelona Beer Challenge, se llama, que es un campeonato importante de cerveza que se hace en paralelo a un festival muy muy importante de cerveza que será, pues vamos, sin duda el más importante de España y uno de los más importantes de Europa, ¿no? Y en este certamen, en este concurso, pues participaban casi mil cerveceras de todo el mundo, evidentemente la mayoría de ellas eran europeas y sobre todo españolas, y entonces se premia la cerveza en diferentes categorías, no se puede juzgar evidentemente en la misma categoría una cerveza negra que una lager rubia suavecita, entonces hay 25 categorías diferentes en las que se premiaban las cervezas, ¿no? Y de esas 25 categorías, pues nosotros obtuvimos premio en cuatro, sacamos tres premios con nuestra rubia, con la especial, con Viking Gator, tres medallas de oro y con Invasión, una medalla de plata, y esos cuatro premios nos convirtieron después en la cervecera más premiada de todo el concurso, con lo cual es una maravilla porque había allí compitiendo con nosotros, pues fábricas enormes de Estados Unidos, fábricas europeas con una tradición impresionante, que además tienen muchísimas más cervezas que nosotros, entonces, pues bueno, pues fue una alegría enorme, te reconforta mucho el saber que a veces estás trabajando aquí y no sabes si estás haciendo las cosas bien, si no estás haciendo bien, y un premio de estos, pues parece que te pega un empujón de ánimo. En lo que son las categorías se adapta muy bien a todas las especificaciones técnicas que quedan recogidas. Este año se hacía bajo el criterio del BJCP, que es, pues eso, como una especie de paraguas grande que va delimitando las categorías, los diferentes estilos cerveceros con una serie de parámetros. Y todas nuestras cervezas, además de ser correctas, pues se adaptan muy bien a todos esos parámetros. Y son cervezas, fundamentalmente, que tienen lo que nosotros entendemos que todas las cervezas deben de tener, que es lo que los ingleses llaman el drinkability, ¿no? La habilidad de ser bebidas, que se beban bien con facilidad, con independencia del estilo en el que estemos, ¿no? Que sean cervezas agradecidas a la hora de beberse. Nosotros empezamos con estas cuatro cervezas que tenemos aquí primeras, que son, bueno, empezamos con la rubia, la especial y la de trigo. Luego pasamos a la IPA. La rubia es una cerveza rubia, suave, muy ligerita, 100% cebada, con lúpulos así muy frescos. Es una cerveza que se ve muy bien, de poco alcohol, que yo creo que ahora, en verano, es lo que mejor se bebe. La especial es una cerveza un poquito más tostada, con maltas más tostadas, más caramelizadas, entonces tiene un sabor más como de caramelo. Los lúpulos ya no son tan frescos, son más tirando resina, ¿no? Es una cerveza que gusta mucho y ya es una cerveza un poco más de beber, más tranquilo, con algo más de alcohol. La de trigo es una cerveza muy fresca, con el trigo le da un cierto toque de acidez, de frescor a la cerveza. Es una cerveza muy agradable. La India Peilel es una cerveza que ha tenido muchísimo éxito, son cervezas con muchísimo lúpulo, con mucho, mucho lúpulo, entonces le dan un montón de aromas fuertes, frescos y sobre todo mucho amargor, que también es muy refrescante. Y luego, las tres últimas que hicimos a finales del año pasado, a finales del 2016, fueron Invasión, que es una Imperia Lipa, es una cerveza del mismo estilo que la India Peilel, que nuestra IPA. Invasión es una vuelta de turca a ese estilo, ¿no? Entonces se hace una cerveza que ya de por sí tiene mucho lúpulo, pues se le añade todavía más lúpulo, ¿no? Para compensar ese lúpulo y ese amargor, se le asume un poco más de alcohol, se le añade más malta de cebada para que genere más azúcares y tenga más alcohol y queda una cerveza relativamente equilibrada, pero fuerte, compleja, muy sabrosa, con muchos aromas y demás. Oro Negro es una Rusia en Imperia del Stout, es una cerveza negra, las Stout inglesas negras, pues son las que se llevaban a la corte de los zares en Rusia, que estaban subidas de alcohol y de azúcares para que aguantasen bien todo el viaje y no se estropeasen con el frío. Y entonces es una cerveza compleja, es una cerveza negra que de por sí lleva ya mucha malta tostada, que le da un sabor como de café, como de regaliz, en algunos casos de torrefactos, pero a la que además añadimos para, no podíamos envejecer la cerveza en barrica, no tenemos aquí espacio suficiente para meter 12, 15 barricas y envejecer la cerveza en barrica, intentamos simular un envejecimiento en barrica y entonces pusimos a macerar en whisky, chips, de roble, madera de roble, virutas de roble y café de Colombia natural, lo pusimos a macerar en whisky y después de unos 10 días todo whisky absorbió todos esos sabores y se lo añadimos a la cerveza ya terminada, entonces es una cerveza compleja, fuerte, con 9 grados de alcohol, con el toquecito del whisky, de la madera de roble, del café, vamos, muy muy rica. Y luego por último tenemos Viking Gator, que no es una cerveza de marcas sanfrutos, como tal, aunque es como si fuese nuestra, Viking Gator es una cerveza de un amigo nuestro, de Boris de Mesones, que tenía una fábrica en Corea donde la producía, ganó también un par de medallas en el campeonato europeo en la categoría en la que se presenta, es una categoría un poco rara, y Boris nos la encargó para que la produjiésemos nosotros ahora para España. Entonces, aunque la marca es suya, la receta es suya, nosotros la elaboramos, la comercializamos, y es como si fuese una cerveza más de nuestro catálogo, y estamos encantados con ella. Es una especie de India Pale Ale también, que son estas cervezas más amargas, más ocupuladas, pero muy oscuras, con bastante alcohol también, con 8 grados de alcohol, y tiene un éxito tremendo. O sea, sí que también el diseño que tiene es muy diferente del nuestro, y bueno, funciona muy bien. Bueno, pues con respecto a los premios, no cabe duda de que sí que se nota, claro. Lo primero, a nivel personal, es un acicate y un empujón el que gente del sector y gente que está preparada, que no son advenedizos, jurados de un premio no profesional, sino un premio sólido, con cierta base, y con un jurado que está formado, el que te digan, oye, mira, lo estás haciendo muy bien, y resulta que encima eres la cerveza más premiada del Barcelona Big Challenge. Eso, a nivel personal, para nosotros, es, pues eso, un espaldarazo, porque, lo que comentaba antes mi hermano, uno está aquí, en la actividad diaria de la fábrica, con muchos desvelos, dejando de hacer muchas cosas, por sacar esto adelante, y realmente, pues, está muy bien, y bueno, a nosotros nos complace muchísimo. Y luego, a nivel mediático, también, claro, sales en muchos medios de comunicación, la gente lo valora, basta que te den unos premios fuera, para que aquí se valore todavía más, entonces, eso nos ha venido muy bien, y luego, a nivel, nosotros producimos también cervezas para terceros, lo que se llama, en esto de la cerveza artesana, los nómadas, o Gypsy Brewers, son gente que pone sus recetas, y toda su capacidad de ventas y de comunicación, en una cerveza, ¿no?, pero no tienen sitio donde elaborar, y nosotros elaboramos, entonces, ahí hemos aumentado, también, muchísimo, este año, la producción de cervezas. Futuros proyectos tenemos todos, aunque llevemos cuatro años y esto haya crecido bastante, yo creo que para que la empresa se mantenga, y para que nosotros nos mantengamos activos, y demás, la empresa tiene que seguir en constante crecimiento, ¿no? Cervezas Sanfrutos, lo que tratamos siempre es de mejorar mucho nuestras cervezas, hacer cosas nuevas, aumentar nuestra capacidad de producción, llegar a más sitios, evidentemente, entonces, en eso, en eso estamos, tenemos pendiente, pues bueno, seguir un poco creciendo aquí en la fábrica, y haciendo pequeñas inversiones que nos van a ayudar mucho, en cuanto, sobre todo, en cuanto a la calidad de la cerveza y la conservación de la cerveza. ¡Gracias!